Nueva jornada disputada en la Premier League, nuevo 11 de la semana. Hemos esperado a que se juegase el partido del lunes y aquí lo tenéis. Muy difícil hacer este 11 de la semana porque ha habido grandes actuaciones individuales en la Premier League, pero lo hemos hecho como hemos podido. Nos hemos dejado a varios que me ha dado pena, pero solo pueden entrar 11, amigos. Y Pablo, deberíamos empezar sin más dilación, sin más dilación. Sin más preámbulo, vamos ya con el portero de este 11 de la semana, que es el portero del Chelsea, que para su segunda aparición, que el Chelsea perdió 1-2, pero fue a pesar de... Las actuaciones de Kepa Rizabalaga. Tengo que decir que se han quedado fuera dos porteros. Uno es Yosesa, que sí mantuvo la portería a cero, como no hizo Kepa Rizabalaga. Y se ha quedado fuera el Dibu Martínez, que también mantuvo la portería a cero. Yosesa tiene un par de paradas extraordinarias contra el Brentford, no me lo quiero dejar sin mencionar. El Dibu tiene una buena parada, pero sobre todo me parece que hace un gran partido con los pies, distribuyendo el balón, pero es que el partido de Kepa Rizabalaga no se puede hacer más para sostener a tu equipo en un encuentro. Pero una parada a Ferguson impresionante. Dos paradas a Ferguson. Dos, porque la que va al larguero también la saca él. Dos impresionantes, una de un disparo de la frontal del área y otra de cabeza. Una parada a mi toma también espectacular. Hace tres paradas que tienen un valor prácticamente de gol. Pero aún así, en el Chelsea actual, ni eso te vale. Pero sí para el tercero de la semana, porque realmente haciendo su trabajo ha sido el mejor portero de la semana. Es que por dar datos, hace nueve paradas y cinco de ellas son en el área. O sea, son tiros que se realizan dentro del área. Al final está siendo un portero que a pesar de que sigue sin transmitir la seguridad de que se espera de un portero quizás de un equipo candidato al título en la Champions League, los datos es que de momento le ha ahorrado al Chelsea 4,5 goles esta temporada. Casi nada. El tercer portero que mejor estadística tiene en ese sentido la Premier League. Ya sabéis, solo por detrás de Leno y Alisson que lleva a Evita 2,57 goles al Liverpool. Buen parador que pariza Balaga. Vamos ahora a la línea defensiva y empezamos por el lateral derecho donde, amigos, aparece Trent Alexander-Arnold de esta era de los fáciles. Porque es un partido el que completa Trent Alexander-Arnold contra el Leeds. ¿Dónde vamos viendo lo que se puede convertir en el nuevo Liverpool o al menos en la próxima era del Liverpool? Se movió por dentro, se movió como ese lateral moderno que están ejecutando equipos como Arsenal, como Manchester City, que también hace las veces de centrocampista. Y Pablo, poco a poco, nos va dejando claro que quizás su evolución es esa porque hizo un partido extraordinario con dos asistencias. Sí, dio la primera asistencia del partido que fue a Gapo y la última que fue a Darwin Núñez, el primero y el sexto de los goles. Es algo curioso porque esta temporada lleva cinco asistencias en Premier League cuando el año pasado hizo 12. Además de esas cinco, tres son en los dos últimos partidos. Que son dos partidos muy buenos de Liverpool, tanto el empate contra el Arsenal como esta goleada al Leeds. No es coincidencia que cuando acercas a Alisson, a Trent, a esa zona del medio, cuando le acercas un poco al área y cuando puede ser clave con sus pases, pues el Liverpool de Klopp es más Liverpool de Klopp. Es verdad que sigue sufriendo en el retorno, sigue sufriendo en lo que pasa hacia atrás, sigue defensivamente siendo un jugador que deja que desear, pero con el balón en los pies tiene una manera de dirigir el juego. Le da una asistencia, por ejemplo, que le da Darwin es de pensar que en el futuro Trent se puede mover mucho más por ahí y no tanto tan pegado a la línea de Cal. Vamos al centro de la defensa y en los centrales, en primer lugar, os quiero presentar a... A ver, cuidado. ¿De Clan Rice ha jugado a lo largo de su carrera como central, Pablo? ¿Sí o no? Responde rápido. Sí. Vale. De Clan Rice, por tanto, sabe lo que es ser central. Se podría decir incluso que de Clan Rice es central y centrocampista, ¿no? No, no, es por encima central, porque, hey, ¿de Clan Rice dónde se formó? En el Chelsea. Yo me estoy inventando la posición de De Clan Rice. ¿Quién es la mayor leyenda del Chelsea? Fran Lampard. ¿En qué posición le quería poner Fran Lampard cuando le quería fichar para el Chelsea en 2020? De central. Que yo no me estoy inventando... Por lo tanto, De Clan Rice es central y ya está. Yo no me estoy inventando la posición de De Clan Rice. De Clan Rice hace un partidazo impresionante contra el Arsenal. Que hay que ponerlo. El West Ham United empató a dos contra los líderes de la competición y lo hizo con un partido en el que De Clan Rice parecía que estaba en todas partes. Bloque muy bajo, pero lo comenté contigo además al día siguiente. Me dio la sensación de que no fue un partido que me pareció especialmente brillante en los centrales. Y buena parte de la culpa la tiene De Clan Rice porque no dejaba que llegase a esa estación los balones del Arsenal. Porque siempre antes él bajaba la barrera. Es un típico partido que o lo ves o nunca vas a valorar lo que hizo. Porque ves las estadísticas y no hay nada destacable quitando cuatro robos. Pero cuando ves el partido te das cuenta de lo clave que fue y que fue un absoluto ancla para el West Ham. Y también con la importancia que siempre tiene un jugador de su calidad para que acercara al West Ham a los goles. Y por supuesto su robo, aunque luego protestaron a posible mano, pero su robo a Thomas Partick provoca el penalti que ejecuta para el 1-2 el West Ham y iniciar la remontada. Vamos a su acompañante en el centro de la defensa. Y ahí tenemos a un futbolista que en los días malos te causa muchos problemas, pero madre mía en los días buenos. ¿Cómo está Tyron Minks con Unai Emery, amigos? Espectacular defensivamente. No dejó pasar ni una al Newcastle United para anular uno de los ataques más productivos de esta temporada. Y no solo eso, también quiero destacar que con el balón fue fundamental para filtrar pases entre las líneas de presión del Newcastle United. Y con todo, Tyron Minks fue un jugador fundamental, aunque podría haber entrado perfectamente, es Rickonza. Cualquiera de los dos de la defensa de la pareja de centrales de Gaston Villa. Sin dar muchos más detalles, porque es que hace nada, hace 4 o 5 horas tenéis subidos un vídeo analizando a esta Gaston Villa de Unai Emery más en detalle. Hay que recordar que esta temporada Tyron Minks la empieza perdiendo la capitanía. Se aparecía fichaje de Diego Carlos, él pierde la capitanía y era como se acabó una época de Gaston Villa con Tyron Minks desde que se fichó desde el Bournemouth. Pero le está volviendo a ganarse la titularidad y ganarse ya su cuarta aparición en el 11 de la semana. Vuelvo a decir lo mismo que en el vídeo, yo creo que aquí hay margen de mejora de Gaston Villa, aún así, con permiso de Tyron Minks. Pero muy buen partido del futbolista inglés y lo incluimos en el 11 de la semana. Vámonos al lateral izquierdo y amigos, no nos movemos de ciudad porque segunda aparición consecutiva de Alex Moreno en el lateral izquierdo. Lo de la temporada de Alex Moreno empieza ya a ser una cosa espectacular. Si llega a estar desde el principio de temporada, a lo mejor lo estamos nominando al 11 del año. Un día impresionante contra el Newcastle United. Un dolor constante para Kiran Trippier que no supo qué hacer con Alex Moreno. Pocas veces he visto esta temporada Trippier tan sobrepasado por su rival. Y es que realmente lo ponemos ahí, pero lo podemos poner a lo largo y ancho de toda la banda. Toda la línea es Alex Moreno. Es increíble. Le he quitado un hat-trick de asistencias porque sí que es verdad que termina con una asistencia. Pero tiene la del gol anulado a Louis Watkins y luego también el fallo de Jacob Ramsey que es clamorosísimo que se le va. Así que sería... Y que era muy buena esa asistencia. Sí, era un hat-trick de asistencias, pero por dar contexto. Y la buena. Claro, y la buena. La buena la que le da a Watkins que sí la marca. Es en el segundo gol de Watkins. No en el primero, segundo gol del Villa. Lleva un total de tres asistencias y por dar un poco de contexto, es un jugador que solo lo está jugando desde enero, desde que lo fichó el Villa. Ahora, pues defensas que tengan más asistencias que él en esta Premier League son solo Roberson, Trippier, Trenard de Sander-Arnold, Kenny Tepe, Simicas y Ben White. Está a dos, tres o una asistencia de igualar a los que son sus competidores. Es que a nivel de asistencia, a nivel de pases, desde que ha llegado Alex Moreno a la estombila, está siendo uno de los mejores jugadores de la Premier. Fundamental para activar esa banda izquierda y segunda aparición consecutiva. Y de hecho, podría haber sido la tercera porque recuerdo hace ya tres onces de la semana o dos onces de la semana que no entró de milagro. Que dolió bastante quitarle el once de la semana. Podría haber hecho tres consecutivos sin ningún problema. Vamos al centro del campo, amigos. Vamos a ese 4-3-3 que hoy hemos montado. Y empezamos con uno de los interiores, Eberechi S. Bueno, ¿qué contaros de Eberechi S? Ahora con Roy Hodgson está otra vez activando su mejor versión. Y marcó un doblete para el Crystal Palace. Dos goles, especialmente uno de ellos. Es un golazo, un gol espectacular. El otro sí es más un poco de rebote, de encontrarse un poco el balón. Pero es un rebote, pero una jugada que el pase a Jordan Ayun lo da a él. O sea, en verdad es un rebote, pero que tiene bastante mérito en la jugada. Son ya siete goles los que lleva esta temporada. Es su máximo récord desde que está en Premier. Porque metió cuatro su primer año y tan solo uno su segunda temporada debido a la lesión. Y hay un dato que me parece demoledor para el pobre Patrick Beira, que es que Eberechi S había perdido su puesto con el francés, pero con Roy Hodgson ha jugado todos los minutos de los tres partidos que ha estado el inglés en el banquillo. Y siempre mejor al Crystal Palace cuando está Eberechi S en un contexto favorable, para él. Ya os digo que el segundo gol es fantástico, que se da media vuelta. Es verdad que la presión a su alrededor no es especialmente brillante la del Southampton, pero marca un golazo. Y con esos dos goles, además de la tranquilidad que le da con su conducción poderosa, con su calidad con el balón para asociarse con futbolistas como Olisse en esa zona del campo, le da de verdad un salto de nivel técnico al Crystal Palace de primera. Es que Roy Hodgson se ha atrevido a hacer lo que Patrick Beira había dejado de hacer, que era poner a Olisse y a Ese juntos. Al final es como el meme de que Hodgson iba a volver a un fútbol racano, pero está haciendo mucho mejor fútbol que el que hizo Patrick Beira. Vamos a seguir construyendo nuestro centro del campo del once de la semana y nuestro siguiente integrante está muy variado en cuanto a clubes, pues otro nuevo. Moisés Caicedo, amigos, por ahora solo repite el Aston Villa, porque Moisés Caicedo hizo un partido colosal, gigantesco contra el Chelsea. Y es uno de esos jugadores que yo creo que en varios onces de la semana de esta jornada a lo mejor no entra, porque no ha marcado ningún gol, no ha dado ninguna asistencia, y ha habido muchas actuaciones brillantes de futbolistas del centro del campo, pero lo de Caicedo haciendo la de Geodude... Todo el rato. La de Geodude soltando puñetazos a todo el mundo por el centro del campo y llevándose por delante futbolistas rivales... Esa es su evolución, que es Graveler. Luego que estaba Graveler y Golem, que ya te metes una roca ahí, vas arrollando a todos. No hay balón mínimamente flojito que salga de tu pie o mínimamente impreciso que no pesque Moisés Caicedo. Qué habilidad como recuperador, qué habilidad como distribuidor de juego, puede jugar en muchas alturas del campo. El partido contra el Chelsea es para que Todd Wally se le pongan los ojos como platos viendo cómo juega este chico. Y diga, ah, vale, que puedes jugar, o sea, que el medio centro no tiene que ser 3 o 2, puede ser 1. Puede ser si es Moisés Caicedo. Por decir estadísticas, son estadísticas que reflejan muy bien lo que tú has dicho, que es, no sé si es mejor como recuperador, como pivote defensivo, como creador de juego... Como todo. 83 pases con un 92% de acierto. Uno de ellos clave, ya sabéis que van directamente, proceden a un tiro. 3 de 4 balones largos y 11 de 15 duelos ganados. O sea, es decir... ¿11 de 15 duelos no ganados? Una barbaridad cuando además tenés un jugador clave en la creación del juego del Brighton. Enfermo. Que eres un enfermo. No tiene ningún sentido lo del bueno de Moisex. Sí, de hecho, fue el jugador del partido, lo estaba comprobando, que ganó más duelos en el Chelsea-Brighton. Vamos a ver el siguiente futbolista que cierra nuestro 4-3-3 en cuanto al centro del campo. Y ahí tenemos a Julito Enciso. ¡Vamos, viva Paraguay! ¡Viva, viva, Viverto Asunción! ¡Vamos! Que Julio Enciso no ha jugado como interior en el Brighton y ha jugado como extremo. ¡Tienes razón! Tienes razón, pero no había manera de meter a Enciso y al mismo tiempo meter a los tres de arriba, que ahora veréis quiénes son. Así que, las quejas a otro buzón, no a este. Julio Enciso. ¿Qué cosa? Tranquilo, amigo, no juego como titular. Pero hubo lesiones. Y Roberto de Servi dijo, Enciso, vamos a echarle un par de huevos. Entra al campo. Échale, joder, ¿qué se los he echado? Joder, sí se los he echado. Hay una jugada en la que le quito un balón a Rich James, que le hace al compañero. Yo tranquilo, yo llego. Y Julito Enciso dice, esa es tu opinión. No llega. Le da al poste, que habría sido su primer gol. Dani Huelbeck falla un gol cantado, pero luego el gol que mete uno de los goles de la temporada. ¡Qué derechazo de Enciso para presentarse en sociedad! Y ahora sí que ya me da que nadie le va a quitar los ojos a Julio Enciso después de ese gol impresionante. Es que me gusta además su posición en el once porque está al lado de Moisés. Y es que es el Moisés de este año. Es el jugador que hasta este partido solo había jugado 185 minutos en Premier. No lo habíamos visto. Era un poco Enciso y Sarmiento, los jóvenes atacantes tal de Brighton, porque no estamos viendo más de ellos. O bueno, ya ha pasado lo mismo que pasó con Moisés el año pasado. Que ha hecho su presentación en sociedad y que ahora solo tenemos ganas de que llegue el próximo partido del Brighton para verle. Así que Julio Enciso, que entra por primera vez en el once de la semana, se estrena. Y vamos ahora al triente ofensivo, amigos, porque ahí tenemos a tres futbolistas que se han salido. En primer lugar, Diogo Jota. Primera aparición en un once de la semana. Una, atención al partido de Diogo Jota porque es bastante completo desde lo puramente estadístico. Y es que contra el Leeds United, Diogo Jota completa dos goles y una asistencia. Uno de ellos es un gol buenísimo. Joder. Que la caza de primeras y la ajusta al poste. Diría que es el cuarto a pase de Henderson. Sí, ya estaba roto el partido. No sé si es el cuarto o el tercero. Pues el a pase de Henderson desde banda derecha y la enchufa a Diogo Jota. Pero teniendo en cuenta que solo ha jugado 14 partidos esta temporada, son sus dos primeros goles del curso. Es además una asistencia que se suman las tres anteriores. Así que dos goles y cuatro asistencias en 14 partidos. Y para ser un gran desatascador de encuentros para el Liverpool, ya era hora de que por fin pudiéramos verlo en un estado de forma adecuado después de tanta lesión. Digo un poco lo mismo que he dicho con Trent. El año pasado Diogo Jota mete 15 goles y da seis asistencias. Es un jugador clave para que Liverpool de Klopp sea Liverpool de Klopp. Es un jugador que puede jugar tanto en izquierda, en punta o ahora lo hemos puesto en derecha. Que podría jugar perfectamente. Sí, alguna vez ha jugado ahí así que nos mueve. Sí, ningún problema. Puede moverse en todo el frente del ataque y es ese tipo de jugadores que este año no ha estado, ya sea por bajón de rendimiento o en su caso por lesiones, que necesita Klopp para volver a armar un Liverpool campeón. Seguimos con el frente de ataque, amigos, y atención a quién viene, creo que en punta. ¡Eh! ¡Por la izquierda! Sí, lo he puesto. ¡Oli Watkins, amigos! Bueno, a ver, Oli Watkins, lo difícil es no meter a Oli Watkins en este once. Probablemente sea el gran MVP de la jornada. Es un jugador que termina el partido contra el Newcastle con dos goles, una asistencia, un disparo al poste, un prácticamente mano a mano, no mano a mano, pero una intervención extraordinaria con el pie de Nick Poe. Que te diría dos, pero luego también para una bajo clave. Más un gol anulado. Es decir, este tío podía haberse ido del partido contra el Newcastle con un saco de cuatro goles y a lo mejor siete asistencias más. Imposible de contener para la defensa del Newcastle, que sigue siendo la mejor de la liga. Y aún así no pudieron con él, desde el minuto uno. Y empezó muy mal la temporada. De hecho, si Nunay Emery solo había metido dos goles, ya lleva 14, ya solo está por detrás. De obviamente, mostrencos como Haaland, Kane y la temporada de Ivan Toni, que son 18 goles. Y tiene a Martinelli y a Rasfor a un gol. O sea, está muy cerca de poder acabar en un top cuatro goleadores de la Premier League, a pesar de haber empezado la temporada en un bajón de rendimiento importante. Sí, aplastante el partido contra el Newcastle United. Impresionante al espacio dentro del área, en apoyos, ganando duelos. De verdad, impresionante. De las mejores actuaciones individuales de esta temporada. Y en punta, amigos. Tenemos a un jugador que se está ganando también muchos elogios. No está Erling Haaland después de un doblete. ¡Historia de los 11! ¿Quién eres? Un doblete es una basura. Si solo jugaste 45 minutos, fantasma. ¡Increíble! Bueno, Erling Haaland, amigos, no entra a pesar de un doblete que lo ha llevado a un récord en la Premier League de 32 goles. En temporada de 38 partidos. Os recordamos también que solo pueden entrar tres. Me da, por ejemplo, mucha pena no valorar el partido, pero sí le hacemos la mención de Diego Costa. Diego Costa juega un señor partido con los Wolves en la victoria del equipo de Junen Lopetegui. Estoy tirando de memoria, pero creo que hay algún otro delantero que hace un buen partido y que estoy ahora viendo... Bueno, no vuelve, mete gol, también sale de suplente. Bueno, Cody Gakpo y Mohamed Salah hacen muy buen partido. Jarrod Bowen, Mijael Antonio también están bien con el West Ham, pero lo de Dominic Solan, que con dos asistencias y un gol, es indiscutible. Un futbolista que fue de los que más creyó hasta el último momento que el Bournemouth no es que pudiese empatar. Es que incluso se podía llevar los tres puntos de donde nadie lo esperaba, del Tottenham Hotspur Stadium. Y te tengo que decir que es un jugador que en los días malos del Bournemouth no brilla mucho, pero en los buenos. Es un tío que se parte la cara y que ha sacado adelante resultados con esa mezcla un poco de delantero peleón y delantero fino técnicamente. Que no va a ser nunca en la élite un gran goleador, sí en segunda, pero no en la élite. Pero que está siendo un gran activo para que el Bournemouth se salve. Es una victoria que aleja mucho, sobre todo también en sensaciones, al Bournemouth del descenso. Que decir con ese equipo es una barbaridad. Y es una victoria que se cimienta con las dos asistencias y el gol de Dominic Solan. Aunque me parece muy interesante lo que dices, porque a veces debes jugar y dices, vale, el típico delantero de equipo de descenso. Es decir, pues un toro que pelea mucho, que va bien de cabeza, etc. O sea, pero la diferencia que tiene él y Kifir Moore es que él tiene una calidad que muchos delanteros de equipos de abajo no tienen. Entonces no solo te permite ganar los balones, sino luego dar pases con mucho sentido, ya sea en la asistencia que le dio a Dango, a la que se le dio, si no me equivoco, a Cristi. Sí, sí. Así que un gran partido de Dominic Solanke y nos queda este once, que lo vais a ver completo a continuación. Con mucha variedad en cuanto a equipos, pero con protagonismo, como no puede ser de otra forma, para Aston, Villa, Brighton y Liverpool. Kepa en portería, Trent Alexander-Arnold, Rice, Minks y Alex Moreno en defensa. Ese, Caicedo y Enciso, que se estrena en los once de la semana. Diego Jota también entra por primera vez esta temporada, junto a Solanke y a Watkins. Y ahora sí, es el momento del entrenador de la semana. Podía haber debate, porque ha habido varios entrenadores que se merecían este título, pero yo creo, Pablo, que ninguno tuvo, primero, un escenario tan difícil y, sobre todo, tuvo que enfrentarse a... Bueno, sí hubo escenarios difíciles, pero nadie tuvo que enfrentarse a tantas adversidades como Roberto de Servi con el Brighton. Porque, amigos, Roberto de Servi es un entrenador que, en el minuto 28, pierde a Joel Bellman y su respuesta es meter a Julio Enciso en el terreno de juego. Un cambio ultra defensivo que pasa al lateral a Pascal Gross. Pero es que luego, en el 39, se le lesiona a Ivan Ferguson, que estaba saliéndose durante el partido y tiene que meter a Dani Welbeck. Luego, ¿quiénes marcan los goles del Brighton? Enciso y Dani Welbeck. Y te digo más, es que se lesiona a Webster, creo que ya en la segunda parte, y tiene que volver a hacer un cambio. Con el agravante de que el central titular, que era Levi Colwell, no podía jugar por esta cláusula del miedo, ya que era un partido contra el equipo del que es de procedencia de esa sesión, que es el Chelsea. Es decir, tres cambios obligados. Los tres los ejecutas a la perfección. Un poco esta gestión de partido, esta gestión de cambios es impecable y, además, que es de los partidos que mejor hablan del Brighton de Servi. Porque es un 1-2, que podría haber sido un auténtico 1-6. Es una auténtica paliza, es un entendimiento del juego muy diferente. Además, justo en la semana en la que quizás había más miradas sobre ellos, por aquellas palabras de Guardiola, de que el Brighton es el equipo que mejor construye el juego de todo el mundo, pues joder, si respondieron. Madre mía, si construyeron un juego los muchachos. Es que también, desde el punto de vista futbolístico, era el entrenador de la semana porque pasaron por encima del Chelsea. Y vamos a terminar nuestro 11 de la semana con la pifia de la semana. Esta era bastante fácil porque ya se lo podríamos haber dado a todo el club, pero lo enfocamos en Davinson Sánchez, el central colombiano de los Spurs, que entró en el minuto 35 por lesión de Clement Lenglet, comete dos errores graves que acaban señalándolo mucho y en el minuto 58, apenas unos 20 minutos después de su ingreso en el terreno de juego, vuelve a ser sustituido para que entre Arnaud Danjuma. Se le vio en la cara que estaba bastante disgustado con su actuación y con la decisión de Stelini, pero, bueno, el partido de Davinson es tétrico. Eso, honestamente. Es duro verle, pero es un jugador, además, que ha sido llegado a ser mediadamente importante en los Spurs. Es un partido que te dice, con lo que se está jugando el Tottenham, no puede jugar más esta temporada o no debería tener muchos minutos de responsabilidad porque el Tottenham está a un detalle, tanto positivo como negativo, de entrar o no en Champions. Si ves que Davinson Sánchez es un jugador que en 20 minutos te estaba alejando muchísimo de la victoria contra un Bournemouth, que luego remontó, pero que en inicio tenía que ser una victoria clara para el Tottenham. Así que, amigos, este es nuestro once de la semana. Ahora os esperamos en comentarios para que nos digáis si estáis de acuerdo o no, a quién habríais metido, a quién habríais sacado. Era un once de la semana complicado. Había que reestructurar varias de las posiciones. Recordad que The Clan Race ha jugado como central. Julio Enciso, estoy seguro de que alguna vez en su vida ha jugado como interior. Lo voy a hacer. Y para lo demás, nos vemos en el próximo once de la semana. Si quieres apoyar este proyecto, no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes.